Pero si yo creo que es de la inteligencia artificial o es de las personas que crearon la inteligencia artificial, todavía tenemos esta, este sabe que es creada o no con inteligencia artificial, no se dan cuenta, pues ya son mías, pero técnicamente queda este hueco legal de quién son estas propiedades, ¿no? ¿A quién se le atribuye? También creo que justo ahora hay muchísimo desconocimiento sobre este tema, por todo de que hay muchísimo boom. Y mi siguiente pregunta para ti es, ¿tú crees que la inteligencia artificial es nuestra aliada o nuestra enemiga? Yo creo que es una herramienta. Es como si me preguntaras, ¿un martillo es bueno o malo? Bueno, depende para qué lo utilices. Digo, si lo utilizas para cosas malas, para romper vidrios o algo, por supuesto que es malo. Pero si lo utilizas para cosas buenas, pues por supuesto que es bueno, pues, no sé, construir una casa con un martillo o puedes romper cristales y dañar autos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, al final del día yo creo que la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta. Y como tal, como toda herramienta se puede utilizar tanto para cosas malas como para cosas buenas. Tienes toda la razón en eso.